Y no quiero ser autorreferencial. Pero quién es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, que la casta tiene miedo, que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo?